Gracias. Horacio Jiménez, me voy hasta la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está sucediendo allá en la Cámara de Diputados? Adelante, buenos días. ¿Cómo están, Luisito? Pues un saludo a todos nuestros amigos del Auditorio de Hermosillo. Pues efectivamente, el pasado martes, miércoles, los diputados definieron que van a ir a un periodo extraordinario el próximo jueves. Este próximo jueves van a desahogar por lo menos un par de temas importantes, que es la derogación del haber de retiro de los magistrados, aquel bono de fin de trabajo de administración de estos magistrados electorales que se aprobaron y que platiqué con ustedes hace algunas semanas. Aparte, le van a dar la posibilidad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que ellos puedan trabajar en las leyes secundarias en político electoral para homologar la Constitución del Distrito Federal a manera de la reforma política que se aprobó el año pasado en el Congreso de la Unión. Lo importante aquí, Luis, es comentarte que los diputados definieron ir a este periodo extraordinario ya sin esperar al Senado de la República. Como tú sabes y como mi compañero Alberto Morales, que ya les ha comentado en algunos otros programas, el Senado de la República está hecho un embrollo, tiene pendientes las reformas energéticas de telecomunicaciones y como ellos son la Cámara de Origen y no dan luz verde para que estos acuerdos se lleven a cabo, la Cámara de Diputados definitivamente ya no los va a esperar, ellos deciden ir a un periodo extraordinario y si acaso de aquí al próximo lunes o martes la Cámara de Diputados logra tener un consenso por lo menos en alguna de estas dos leyes, tanto en telecomunicaciones como energética, pues empatarán los tiempos para que ambas cámaras del Congreso de la Unión vayan a este periodo extraordinario. Veremos a ver si es cierto. Pero no está, ¿qué dicen sobre el mundial? ¿No es un fenómeno ahí que está distrayendo? Bueno, sobre todo ayer seguramente mi compañero Alberto Morales te lo comentó, cambiaron el horario de las fechas, perdón, de la audiencia que tendrían este día las comisiones unidas del Senado para analizar, seguir analizando la reforma energética para poder ver el partido de México contra Camerón en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados debo decirte que ahí sí tenemos un poquito de trabajo porque a las 10 de la mañana comenzará la comparecencia del titular de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Comisión de Oceanografía, la que investiga los contratos de esta empresa que tiene convenios con Pemex, es decir, aquí en San Lázaro sí tenemos trabajo a pesar de que es el partido y que muchos diputados lo quisieran ver. Ah, pues ahí está, para que vean. Gracias, Horacio, buenos días. Que dejas, buen día, un saludo a todos nuestros amigos. Voy a hacer corto y vuelvo con Vicente Zagrestano, el director de la CODESON, sobre el...